¿Cómo están queridos adultos mayores? Otra vez aquí con ustedes, siguiendo este proceso. Ustedes me van a decir por qué ya no he invitado a otros, por qué quiero terminar estas reflexiones que tomamos de este libro y quisiera compartirlas con ustedes. Ya casi terminamos esta serie y entonces ahora sí, invitaré a algunas personas que ya he estado hablando con ellas para que nos vengan a compartir también su riqueza. El día de hoy hablemos sobre el desprendimiento del ego, que es el último desprendimiento que vamos a ver, para que después de este desprendimiento, como cuando se poda una planta que se tiene que quitar, oigan, los callos viejos, no sé cómo les llaman ustedes, pero los callos viejos que se quitan para que broten nuevos y broten con más vigor, así tiene que ser nuestro desprendimiento. Entonces hoy desprendámonos del ego. Espero que los otros desprendimientos ya los estén practicando. Yo sé que es difícil, muchos de ellos. Sin embargo, sí se puede hacer. Vive una vida más tranquila, que es lo que al fin y al cabo quiero que consigamos con estas charlas, estas reflexiones. Una vida más tranquila, donde nos damos cuenta de que ya muchas cosas no nos corresponden a nosotros, les corresponden a los que vienen detrás de nosotros. ¿Qué pasa con esto del desprendimiento del ego y por qué se ha quedado hasta el final? Porque es muy difícil. Es muy difícil desprendernos de nuestro propio ego. Nuestra soberbia, nuestro orgullo permanece ahí. Y yo no estoy hablando de esa dignidad que debemos de tener como adultos mayores y que debemos defenderla siempre. No, hablo del ego. Esta es la tarea probablemente más ardua que pueda haber. Porque en las diversas religiones, no solamente en nuestra iglesia católica, sino en varios se ha escuchado eso. Los sabios siempre repiten lo mismo. Debe morir el ego para que algo más grande pueda resplandecer en mi interior. El propio Jesús exhorta a sus apóstoles a negar su ego. Recuerden ustedes Marcos 8, 34, que les decía, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Esta es la renuncia del ego. Es la renuncia a nosotros mismos para poder seguir a Jesús. La expresión griega de negarse es resistir, distanciarse. Debo resistir a la tendencia que tiene el ego a acapararlo todo, a retener todo con avidez. De repente, en algunos momentos, cuando me ha tocado convivir con algunos adultos mayores, es ese anhelo de que todo el mundo esté a su alrededor. Y que si no están a su alrededor, entonces empiezan a renegar y a decir que no los quieren. Yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, es distanciarnos ya a querer acapararlo, o a tener todo, a tenerlo todo. Al desprenderme de mis posesiones, del poder, de la salud, me estoy desprendiendo, en último término, de mi ego. Pues los bienes y el poder lo refuerzan. Algunas personas llegan al extremo de identificar el ego con sus posesiones. Nunca acceden a su propio yo. Para Carl Jung, por el contrario, se trataba de avanzar del ego al yo. Los bienes sostienen, refuerzan la máscara en torno al ego. Esta máscara puede ser tan poderosa que perdemos la capacidad de percibirnos a nosotros mismos. Cuántos de nosotros resistimos la apariencia y no tendríamos que llegar a quitarla y decir, este, esta soy yo, sin más. Y es ahí donde empezamos, ahora sí, la libertad auténtica. No estoy sosteniendo una imagen, no estoy sosteniendo lo que yo quiero que digan de mí, sino lo que yo soy. La autenticidad se manifiesta ante los demás. El desafío espiritual, entonces, consiste de desprendernos del ego y dar espacio a Dios en nuestro interior. Para este mismo autor, dice que solo se accede a sí mismo quien está dispuesto a integrar la imagen de Dios en su interior. En clave religiosa, podríamos expresarlo así, lo que importa es que ya no domine el ego, sino Dios en nuestro interior. Jesús proclama el reino de Dios. Esta es la buena nueva. Está próximo Dios. Dios desea reinar en nuestro interior. Si aceptamos el reino de Dios, si Él efectivamente está en nuestro interior, llegaremos a ser enteramente nosotros mismos. Esto significa redención, salvación, sanación y consumación en nosotros. En el curso de nuestras vidas, podemos ejercitar el desprendimiento de nuestro ego por medio de la meditación, el amor y la oración. Pero solo cuando somos ancianos, sentimos dolorosamente lo que significa desprendernos del ego. Ya no hay evasión posible. Sentimos también que nos haríamos trizas si nos aferráramos con crispación a nuestro ego. El envejecimiento solo será fructífero si estamos dispuestos a desprendernos de él en todo lo que se nos presenta. Nos despojamos de nuestro ego cuando estamos sinceramente conformes con no ser ya el centro de interés de los demás. Con que ya no se nos necesita, con que ya no tenemos poder ni influencia, podemos reaccionar con amargura ante las pequeñas postergaciones que en gran número se nos presentan en la vida diaria. O podemos tomarlas como invitación a desprendernos de nuestro propio ego y dar nuestra anuencia a un proceso gradual de empobrecimiento. En tal caso, no viviremos la pobreza interior y exterior como una tortura, sino como una libertad interior. Únicamente el que se ha desprendido de su ego es realmente libre y en él reinará Dios. Quiero decir con eso, cuando nosotros nos despojamos de nuestro ego, entonces dejamos que sea Dios el que haga su voluntad. Y entonces la enfermedad y entonces la carencia, entonces el dolor de la asiática, el dolor de la rodilla, ya no será para nosotros esa tortura, sino que será un dejar que sea Dios el que haga su voluntad, incluyendo nuestro cuerpo. Dios quiere tener a una persona pobre y lo que nos pide es déjate en paz, suéltate. Si te despojan de tus bienes o de tu amigo, de los parientes, de tu tesoro o cualquier cosa a la que estás apegado a tu corazón, ello ocurre para que puedas entregar tu esencia desnuda y pobre a Dios. Es en la pobreza donde se busca a Dios y es donde se deja encontrar. Por ello, cuando inesperadamente te sobrevenga algún sufrimiento desde adentro o desde afuera, deberás decir, sé bienvenido, querido, único, fiel amigo. No te esperaba aquí, se me pasó, ni me pasó por la mente que podrías estar aquí, pero bienvenido. La vida quiebra nuestro ego, destruye las ilusiones que nos habíamos hecho con respecto a nosotros mismos, pero es un momento en que ya con humildad tenemos que decir, hasta aquí, ya no puedo, esto. Dejar que la vida quiebre nuestro ego siempre es doloroso, pero es nuestro deber propiciarlo. En lugar de lamentarnos cuando nos arrebatan algo que amamos, debemos tomar conciencia que es precisamente ahí donde está operando Dios y saludarlo como un amigo que nos invita a desprendernos de nosotros mismos. Es un proceso doloroso. Angelus Silesius se refiere a este desprendimiento con las siguientes palabras provocadores. Ser humano, en la medida en que aún eres, sabes, amas y posees, créeme que no te has liberado de tu carga. ¿Qué quiere decir él? Si tú consideras que ser humano es en cuanto lo que sabes, lo que amas y lo que posees, entonces todavía no eres libre, todavía piensas que es a partir de eso que te da valor. La libertad auténtica en nuestra adultez tiene que ser cuando lo que me da valor es ser yo y Dios conmigo. Eso tendría que ser el valor. Donde quiera que seamos algo ante el mundo, brillemos por nuestros conocimientos, poseamos bienes y nos definamos a partir de nuestras relaciones, corremos el riesgo de aferrarnos a las cosas. Liberarnos del ego no significa necesariamente sacrificar nuestras relaciones ni nuestros conocimientos, pero sí significa que nuestro valor como persona ya no dependerá de ellos. Nos hemos desprendido integrándonos a Dios y así estamos realmente libres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces nosotros al hablar de este desprendimiento del ego? Y les decía al principio, es la poda. La poda donde nosotros empezamos a ser por lo que nosotros valemos y somos. Perdón, no por lo que el conocimiento, por las posesiones, sino simplemente por lo que soy. Y es entonces ahí donde empiezo a descubrirme desnudamente el amor. ¿Por qué? Porque ya no es esperando que me quieran por esto o por una apariencia, sino ya sé que la persona que se acerca a mí lo hace con la sinceridad y sé que es la persona que me ama, que me quiere. Y entonces disfrutamos al desnudo plenamente el amor. Si nos desprendemos del ego, primero disfrutamos de nuestra libertad. Si nos desprendemos del ego, entonces sabremos lo que es la entrega a Dios. Aquello que estuvimos tanto luchando por decirle, toma, Señor, mi vida, mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, ahora sabemos lo que es entregarse. Ahora sabemos lo que es entregarlo. Pero no te aferres. No te aferres al ego. Porque cuántos de nosotros queremos dar esa apariencia y no. Y yo no estoy diciéndote lo que te sugería en las primeras charlas cuando te decía tú tienes que presentarte ante los demás con dignidad. Es decir, si es necesario, si quieres o estás acostumbrada a maquillarte, maquílate. Si estás acostumbrado a usar traje y andar siempre formal o bien vestido, así hazlo. No pierdas esa esencia. Pero que no sea por eso por lo que tú piensas que te van a aceptar o te van a querer. No. Sé como tú eres. Por eso les digo que si acostumbras a maquillarte, maquílate. Imagínate, aquella persona que nunca se ha maquillado y que ahora por querer ser aceptada empieza a maquillarse, realmente caeríamos un poquito en el ridículo. Aprendamos a desprendernos del ego. Aprendamos a desprendernos de nosotros mismos para que entonces la vida plena de Jesús habita en nosotros. Seguramente con esa vida plena ustedes experimentarán lo que el Señor realiza y lo que el Señor quiere darles. Y les aseguro que también experimentarán esa presencia tan cercana y ese abrazo pleno de Dios. Así es que pues yo los invito a desprendernos ya como una última parte al ego. De tal manera que le podamos decir al Señor aquí vamos detrás de ti. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a nosotros mismos y hemos decidido cargar la cruz para seguirte. Y es entonces que el adulto mayor se convierte en la esperanza de una iglesia que se renueva no por la gente joven, sino por la gente que se ha renovado en el Espíritu y que se decide a vivir plenamente el Evangelio en el abandono, en el servicio, en dar lo que tienes. Es ahí donde tenemos la esperanza de que esta iglesia cambie con ustedes adultos mayores. vamos pues a pedirle a Dios para que podamos ser capaces de desprendernos, de hacer todos estos desprendimientos. Si ustedes se dan cuenta hemos repasado estos desprendimientos procurando que sea muy práctico para que ustedes lo puedan llevar a cabo. Este ego es un poquito más difícil porque se puede confundir con el desprendernos de la dignidad y no es tanto la dignidad como adultos mayores. Oigan, la dignidad como adultos mayores esa nadie nos la puede quitar como adultos mayores pero no quieras poner una dignidad que no te corresponda. Nosotros tenemos que defender que somos adultos mayores, defender que nos den espacios, defender que nos ayuden también como adultos mayores pero no en ese afán de querer ocupar un lugar o de querer que me quieran por lo que tengo por lo que lo que he hecho lo que ha amasado muchos nos la pasamos recordando éxitos antiguos y al fin y al cabo no es tal cosa sino van a gloriarnos ¿por qué no hablamos ahora de la paz interior que experimentas? De la libertad que estás viviendo ya no tienes obligación entonces si puedo lo hago si no puedo no lo hago ¿por qué no hablas de ese crecimiento espiritual que ahora cuando ya te jubilaste cuando ya no tienes nietos cuando ya no tienes cercanos a los hijos ahora estás disfrutando habla de esa paz de esa tranquilidad de ese crecimiento espiritual que se puede conseguir cuando nos abandonamos en todo a Dios tienes mucho que dar tienes mucho que hablar para la siguiente hablaremos ya sobre la fecundidad que da el que nos hayamos podado el decir que nos hayamos cortado las ramas viejas y veremos como la adultez puede ser esa etapa en la que puedo dar mucho y mayor abundante fruto no me había desprendido de las ramas del ego de la salud de la soberbia del sexo ahora que me desprendo de ellos seguramente daré mucho fruto fruto pero fruto en Dios fruto espiritual fruto que haga crecer fruto que haga crecer la paz en el alma fruto que haga sonreír ese es el fruto que vamos a dar a partir de ahora inclinemos nuestra cabeza para hacer un momentito de oración y háganlo ahí también los que están escuchando dejen un momentito los trastes si lo estaban lavando mientras estaban escuchando e inclinen su cabeza los que van manejando no inclinen su cabeza ustedes ahí mismo vayan repitiendo para ustedes mismos Señor Jesús aquí estoy desnudo de aquello que en algún momento me revestí de los ropajes que en algún momento fueron fructíferos no superfluos pero que ahora es el momento de desprenderme de ellos aquí estoy Señor desnudándome de los éxitos y de las glorias que en algún momento tuve para seguirte a ti porque quiero negarme a mí mismo para seguirte aquí estoy sabiendo que es el momento del desprendimiento donde empiezan a brotar nuevos racimos y nuevos retoños en este pareciera tronco seco sé que cuando me desprendo de todo esto es entonces que puedo dar más y mayor abundante y mayor perdón y abundante fruto aquí estoy entregándome a ti de tal manera Señor que desde este momento sea tu voluntad la que se manifieste ya no tengo nada en que aferrarme ya no tengo nada en que poner mi libertad en que poner mi valía ahora todo te lo entrego a ti y mi valía es ser lo que tú quieres que sea en este momento en estos años en esta enfermedad en estas carencias aquí estoy Señor quiero hacer tu voluntad quiero disfrutar tu espíritu que me llena que me inunda me he soltado de todo para que seas tú el que me llene me he soltado de todo para que seas tú mi orgullo me he soltado de todo para que seas tú Señor el que le dé sentido a mi caminar a mi existencia el que le dé sentido a mi vida gracias gracias Señor gracias Jesús por estar aquí bendito y alabado seas por mi vida bendito y alabado seas por mis desprendimientos bendito y alabado seas por esta vida que disfruto ahora abrazado íntimamente contigo gracias Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén cuídense mucho nos vemos en la siguiente con la ayuda de Dios recuerden ustedes hay que seguir trabajando tenemos que ser estos adultos mayores que necesita nuestra iglesia donde damos testimonio de desprendimiento pero también vamos a dar testimonio de fecundidad cuídense mucho hasta luego hola hola yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlanepantla en esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la arquidiócesis de Tlanepantla te esperamos